Entonces él me hacía ver como, eres lo peor que existe y solo yo te quiero. Fue por un capricho, metió a su papá a la cárcel por un capricho. Ya salió Daniela a contar detalles de esta verdad. Se vio viendo que iba a venir eso con los años. Entonces ella se empezaba a enojar y, pero es que quiero irme de viaje a, no sé dónde, y es que ahorita no puedo hacer eso. Entonces ella se empezaba a enojar. Pues yo sí me sentía incómoda, pero al mismo tiempo no entendía porque, pues, es mi papá. O sea, ¿cómo te esperas que tu papá te haga un daño así? Le mandé un mensaje y le dije, te desconozco, no sé qué estás haciendo, no sé por qué estás haciendo esto, pero mi hermana no es esa persona que yo estoy viendo. Todo comenzó con un capricho de esta jovencita malcriada, cuando decidió enviar a su papá tras las rejas sin motivo alguno. Ahora, Daniela ha salido a revelar los detalles de esta verdad, dejándonos a todos atónitos y conmocionados. Estamos verdaderamente sorprendidos por la impactante noticia que ha salido a la luz. Mi gente, estas declaraciones están bien fuertes, ¿no les parece? Reflexionemos juntos, ¿no creen que esta chica merece que todos la cancelen, al igual que a su madre? Observemos el afán constante de hablar de dinero. ¿Hasta qué punto alguien puede llegar movido por la avaricia? Es desconcertante ver mediocridad en tantos aspectos. Detrás de todo esto está la mente maestra, Ginny Hoffman, ejecutando un plan y exponiendo a su hija de manera sorprendente. ¿Acaso no es esto motivo suficiente para cuestionar sus acciones? Orquestando y exponiendo a su hija de esta manera. Las declaraciones son fuertes, pero ¿realmente podemos ignorar el lado oscuro de esta historia? Les detallaremos todo, dividiendo la información. Daniela Parra participó recientemente en una entrevista con Mara Patricia Castañeda en su canal, y así fue como salió a la luz en este programa. Pues porque de repente llegaba y decía, es que necesito que me compres un celular nuevo. Y mi papá le decía, pero es que no puedo comprar un celular nuevo. En él, Daniela revela la verdad sobre los acontecimientos y cómo todo comenzó. Aunque ya teníamos conocimiento de la parte pública, desconocíamos los pormenores sobre cómo Héctor Parra llegó a este punto de su vida, actualmente tras las rejas debido a la denuncia que su hija hizo de manera pública. La entrevista proporciona una visión más completa y detallada de los eventos que llevaron a esta situación. Era donde vivía o estar con nosotros y la traían así de no, con ellos no, pero conmigo sí. Entonces ahí fue el punto de quiebre de nuestra relación como familia, en realidad. En este contexto, se le imputaron a él dos transgresiones, uno por hostigador lascivo y otro por tráfico. Hasta este punto, estos eran los cargos que pesaban contra Héctor, y hasta ahora amigos, gracias a Daniela, sabemos que ha sido exonerado de uno de ellos ya que no se ha podido confirmar. Este caso presenta aspectos que, francamente, me resultan bastante confusos, y no entiendo qué sucede con las leyes mexicanas en este asunto. Daniela comparte su versión de los hechos en este programa, incluido cómo se enteró de la detención de su padre. No sabía nada hasta cuando Sergio Mayer sale en la televisión regocijarse de que ya estaba tras las rejas, lo cual generó diversas reacciones. Por otro lado, Ginny Hoffman sale diciendo que no la agarren con Mayer, porque lo único que él hizo fue brindar apoyo a su hija y no intervino directamente. Sin embargo, la realidad es que sí intervino, ya que declaró públicamente que Héctor estaba detenido. En fin, la situación es compleja. Lo cierto del caso es que Daniela está revelando esta y muchas otras verdades, detallando cómo surgió el conflicto entre Alexa y su padre. Inicialmente, todo marchaba de manera óptima, resulta que ellas mantenían una relación muy bonita, considerando que se llevan cinco años de edad. Daniela actuaba como la típica hermana protectora que cuidaba y defendía a su hermana menor. Cuando Daniela estaba en la secundaria, Alexa estaba en la primaria en el mismo colegio, y nos imaginamos que ambas compartíamos tiempo y hasta ropa, nosotras éramos uña y mugre, manteniendo una conexión genuina de hermanas, no de medias hermanas. Sin embargo, la armonía se rompió cuando la madre de Alexa, Ginny Hoffman, se separó de Héctor. En ese momento, la unidad familiar se desmoronó. A pesar de haber sido inseparables, la entrada de una nueva pareja en la vida de Hoffman, llevó a restringir el contacto de Alexa con Daniela y Héctor Parra. Pero antes de la separación de la astuta Ginny Hoffman con Héctor, ella le prohibía a Daniela entrar a la casa y fue hasta que Héctor le dijo, oye, no vas a estar aquí rechazando a Daniela, porque ella también es mi hija y parte de su familia. ¿No es intrigante cómo eventos aparentemente cotidianos pueden desencadenar cambios tan significativos en las relaciones familiares? Hasta este punto, la situación se torna extraña. Posteriormente, la joven Alexa adopta un comportamiento inusual y comienza a exigirle cosas a su padre. Le decía, necesito un celular nuevo, requiero ropa nueva, cómprame esto o cómprame aquello. Sin embargo, Héctor, enfrentando una situación económica difícil, le explicaba que no podía costearlo. Estaba dispuesto a ofrecerle todo lo demás que necesitara dentro de sus posibilidades, tal como siempre hacía con Daniela, quien compartía equitativamente cualquier bien que recibiera. Como hijos, debemos comprender que los padres dan según sus capacidades, y hay límites entre las necesidades reales y los caprichos. Esto se evidenció cuando Alexa, al no obtener lo que deseaba, se enojaba y recurría a su madre. Ginny Hoffman le daba todo lo que quería, fomentando así la actitud caprichosa, y además, maleducada de la niña. Ginny Hoffman le daba todo lo que pedía, cuando lo que realmente necesitaba era atención, no cosas materiales. Ahora, resulta que no cuida lo suficiente como para notar la situación del padre. Todo este lío de verdad que irrita profundamente amigos, no podemos comprender cómo fue criada esta niña por esta mujer, lo siento, pero es lamentable. ¿No deberíamos cuestionar la crianza en situaciones como estas? Ah, bueno, entonces, ella solicitaba esas cosas, y él no se las proporcionaba, pero su madre sí. A partir de ahí, se desató todo un espectáculo. En esa etapa de su vida, ella daba gran importancia a la ropa y al tipo de celular que tenía. Cuando Héctor no podía concederle esas cosas y su madre sí, surgió una especie de enojo y venganza por parte de Ginny. Incluso hay audios filtrados donde Ginny expresa su deseo de llevar a Héctor tras las rejas, aprovechándose del resentimiento que ya tenía Alexa, exacerbado por su madre, porque su padre no le compraba un celular. Esto culminó en la situación actual, con Héctor tras las rejas, según afirma Daniela. Ella, que vivía con su padre en ese momento, recuerda que Ginny le pedía explicaciones constantes sobre la relación de Héctor con Alexa. Daniela indagaba acerca de los motivos de la discordia entre ellos, pero Alexa se negaba a revelar detalles, alegando que Daniela no entendería. Sin embargo, cuando la revista publicó las acusaciones, Daniela confundida, le preguntó a Alexa qué estaba ocurriendo y por qué había salido a divulgar esas afirmaciones sobre su propio padre. La respuesta de esta niña cobarde, Alexa lo que hizo fue bloquear a Daniela y desde entonces no le habla. ¿Qué llevó a esta drástica medida de silencio y bloqueo entre hermanas? Obviamente, la madre está detrás de todo este asunto, elige divulgar estas declaraciones en una revista en lugar de acudir al Ministerio Público, como debería haberlo hecho desde un principio. Cabe recordar que Daniela tiene demandada legalmente a Ginny Hoffman en estos momentos. Recuerden que se encuentran en el canal, El Muro de la Fama. No duden en suscribirse y dar like a este video. Además, les invitamos a explorar nuestros otros videos para mantenerse siempre al tanto de lo que sucede en el mundo del espectáculo. Nos vemos en la próxima ocasión.